con eso viene bien asegurado ah si este es original don Julio mira esta sellado viene para que no digas que es chafa ah si este no es chafa don Julio no bueno con su permiso don Julio le vamos a a destapar ahí el medicamento ahi esta puedo abrir esta cosa también? si para arriba estos son los palitos si esos chupados esos van o son los palitos si miren esta bien? dios mio estas son inyecciones no es tomado tomado? es el tomado enséñale enséñale la cámara ok allá bien quiere tomarse una o no? ahorita acaba de comer no importa écheselo eso es vitamina para que? ajá para que haga refuerza saque saque a mi para que tenga la noche de pasión con la Jamie esas son vitaminas esas son buenas ajá yo creo que estas se meten a ver destapando no o si si pero solo el cuento ese el azul va ahi esta ya ves miren don Julio le destapa esta cosita ve? esta cosita azul se destapa después le mete el palito aquí ve? ajá ya ajá aquí ve? abajo ahí esta tomelo ahí la puede chupar ajá tomelo tomelo ahí ya se fue ajá ahí en el frasco déjale chupar don Julio chupar 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 ya no tiene ya ahí esta miren ese fue ya y una mañana cada cuanto uno diario se lo puede tomar en la mañana o o en el mediodía o en la noche se lo puede tomar ya tiene que comer y después se toma una vitamina y se echa un poquito de jugo o lo toma con agua pura vio? que le parece? es mejor solo asi es mejor solo asi? natural verdad? que me llevaste a ti ve? ya viste son buenas vitaminas son buenas vitaminas son vitaminas para que usted vaya a comer cuantos no le costó a ella claro si como ya esta trabajando ya esta trabajando hoy ya esta trabajando mi chupo que quiere? saber que quiere? porque ya comio ya carne, carne quiere tiene carne dígale algo ahí a Karina dígale algo a Karina ahí háblele a Karina ahí denle las gracias ahí a Karina le agradezco bastante Karina lo que usted me ha mandado este día le voy miércoles a las 8 de la noche 8 de la noche 8 de la noche gracias le agradezco bastante y un abrazo de usted y un abrazo de usted un beso también tiene un besito bastante de usted un besito tiene ahí? y un besito así ajá y una foto una foto una foto también quiere? que quiere una foto? si quiere una foto diga como? pero como la quiere? bien bien que? como de eso? bien bien normalmente en bikini en short o como la quiere? con vestido con vestido como la quiere? pues si con vestido o no? ajá o con vestido o con bikini porque va a haber salido ajá ella con vestido con vestido con vestido con vestido de color celeste bien guapa se mira? si se mira bien guapa si si quiere la cambia por la jamie la jamie esta fea la jamie esta fea si cambiala por por Karina hombre y cuando se viene? ahorita cuando se viene cuando la deje ajá cuando deje la jamie ella se va a venir dice ajá si deja la jamie no? si si deja la jamie le traigo a Karina ya viste le gusta usted ya había tomado esas don Julio? ya había tomado esas vitaminas usted no? no así no? no? no no había tomado? no nunca le había traído vitaminas usted? no nunca? ya ve lo que hace la muchacha pero quiere? si es cierto ya veo verdad mi usted todo bravo ahí porque le tiene miedo a la yeño y embri no? perdone ella usted ella por ahí escondida no? no hay nadie solo nosotros venimos hombre? sí ajá ajá así que ya sabe solo se le saca aquí lo saca le tapa esta cosita miren? ya estuvo ajá le mete esta cosita al palito y se va al palito para adentro jeje jeje bueno esto antes de desayuno después de desayuno? después de desayuno ajá mañana se lo puede tomar ajá solo hicimos la prueba nada más ajá para ver que sabe y que tal saben son ricas no? sí ah sí bien agradable esa es vitamina miren ve con gince miren gince con jalea real dice tiene miel también ma sí para que sabor a miel tiene ma ajá qué lindo esto rico y ay esto me lo metí no y déjelo no es pena hacer el prospecto ya se va se va ahí no lo vas a romper no es la forma en que se lo puede tomar uno ajá pues ahí estamos don Julio ese era el regalo que le mandó Karina y es el regalo que le mandó Karina y a la otra que venga dijo que le iba a venir a pintar el pelo pero usted el otro mes ahorita ya en marzo va a venir ajá guarde los palitos también no meto los palitos eh espérate el otro mes va a venir ajá bueno ajá no voy a salir ya lo voy a venir a buscar aquí ya lo voy a ir ya lo voy a ir en la mañana ha estado don Julio aquí en la casa no en la mañana ni está donde va a ir un día a buscarlo eh sí mañana sí voy a ir con un conocido de aquel lado a donde va ir un conocido mío que se llama de fuera aquella vez ajá ya ya que me cambié un un vizcayo por un por un guarizana ajá que tiene el él compra guarizanas y tiene el alguno me me va por el vizcayo oh ya 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 ocho ¿eh? pues sí porque con guarizana avanza más y es recto se hace con paz es que el que tenía ese día cuando nosotros le ayudamos no servía no cortaba bien sí ah tiene que buscar un corvo un machete para que chapee bien ahí sí si no no sirve bueno bien sirve avanza más y corta más mejor ¿eh? ah 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 no les espalmas bien bueno me dejó arriba el viejo don Afonso uais no tenía tenía pero ya no mucho servía la misma si es sólo grisirichi hacía pura esta cama grisirichilada jajaja ay jajajarr a mean usted va a tener más fuerzas miren para que траiga la muchacha y ahí sí porque si miren puro toro va estra dice así me vale se va allá va con el patofo Es bonito el taponcito Si, mire, guarda eso Si Se le cayó el tapón, don Buru Se le cayó el tapón Pobrecito, pero no se le cayó Lo quiere, don Buru Si Lo quiere mucho Vamos a ver Quien le enseñará esto mañana A la que me echa la tortilla ¿Quién es? ¿Quién? ¿Quién es? Una Ana ¿Quién es? ¿Quién es? Que vale ¿Verdad? Va a poder más potente, mire ¿Vale así? No, oye, que estaba... Estaba limpiando Primero hice allá De aquel lado Está el tapón Está el palo seco Hice eso Primero Primero Y... Terminé eso Ahora ya empecé De aquí La nada De doña Laura La otra semana vamos a venir No se vaya a ir La otra semana Miren lo que me quedó doña Laura ¿Eh? ¿Eh? Ah... Galón ¿Sí? Nosotros nos vamos a ir Don Julio y es tarde ¿Sí? Eso era lo que le tenía que venir a dejar Para eso vine Ella me mandó para que se lo viniera a dejar Me dice a ella que le agradezco bastante Y que pase feliz noche Ella Va Despíase ahí pues adiós amigos ¿Ah? Adiós amigos ahí Ya me voy Adiós Me vaya bien Buen camino Siempre fíjese en el trayecto Me va por tener los males son los bandazos ¿Verdad? ¿Está bueno pues Julio? Yo lo dejo Igualmente Gracias por todo Gracias por recibirnos Se bien Va pues